Me han hecho acordar que estuviera yo en Lima, Perú ¡Maracho! ¿Cómo dicen que por allá no más hay buenos músicos y acá no? ¡Hay buenos músicos! ¡Sí, hola, caray! ¡Ritmo, ritmo! ¡No, no, no, no! ¡Apráches! ¡Cantamos! Noche de luna quiera, ay, qué momento, que a la vez pasas linda, quiero oírte otra vez. Noche de luna quiera, ay, qué momento, que a la vez pasas linda, quiero oírte otra vez. Háblame despacito, dímelo al secreto, ese sí no me gusta, que no salta otra vez. Háblame despacito, dímelo al secreto, ese sí no me gusta, que no salta otra vez. ¡Bien! 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 Una buena vez, una buena vez Vamos bailando y mojando Porque la vida es una Y hay que ir a mi mamá bailando Cantando, subiendo, tomando Ah, otra Qué bonito bailar allá Y hay que ir a mi mamá